Buenas noches, Luis Carballo Gutiérrez, quien es va a pasar a la historia porque es el primer diputado federal a quien se le anula su candidatura y el poder llegar a ocupar la curul en el Congreso Federal, a lo mejor un sueño anhelado para él, por ser deudor alimentario. Así las cosas. Qué bueno que este tipo de delitos se están rodeando de garantías judiciales, de medios para que no se lleven a cabo y que en un futuro ni siquiera se ocupe que este tipo de situaciones sean delito. Pero por lo pronto, si tienes deudas, si eres deudor alimentario, que además es un delito que siempre he considerado bastante bajo porque yo entiendo el tema de que a todos se nos atraviesa alguna crisis, pero eso de no dar dinero a las esposas o a los hijos, la verdad que no se me hace algo muy digno de presumir en ningún aspecto. Entonces, asesórate si te haces este tipo de problemas. Si eres mujer o por alguna situación a tus hijos no les está llegando el dinero correspondiente, aplica para hombres y mujeres de los dos lados. Entonces, asesórate. Yo soy Víctor Acosta, desde la ciudad más caliente del mundo. Gracias.